Dicen que no comía No más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay En mi alma Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con las puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Quien todavía la espera A que regrese en la desdichada Paloma Cu, 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 cu No llores No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Que van a saber Que van a saber Que van a saber Que van a saber De amores Cucurrucucu 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 Paloma y en no le llores Cucurrucucu